Bueno, si queréis empezamos ya. Bueno, muchas gracias por venir a estas horas que son las seis y media y aquí algunos ya antes de las nueve de la mañana. Gracias a los organizadores que lleváis la vida aquí, que tengo entendido que no han ni comido alguno. Y nada, voy a hacer esto muy dinámico. O sea, me cortáis cuando queráis para preguntar lo que va a faltar. Voy a hablar básicamente, no sé qué ha sido eso, rampa, con la presunción un poco de que en algún momento quieres mantener un proyecto open source o te haces un contribuidor relativamente importante. Y bueno, esa es un poco la perspectiva que vamos a ver un poco en esta charla. Cómo intentar que tengan éxito o por lo menos que no se vayan al garete tus proyectos. ¿Cuántos? ¿Hay aquí algún autor de algún proyecto open source? ¿Contribuidor? ¿Manus? ¿Usuarios? ¿Todas? ¿Todas, todas, todas? Si es lo que estáis, estoy convencido de que hay algo de open source detrás. Bueno, ¿por qué vengo a hablar de esto? Me llamo Daniel Lovato y llevo un tiempo contribuyendo a proyectos en mi tiempo libre y tal. Durante un tiempo estuve trabajando en el CERN, siendo un poco como la unión entre algunos proyectos open source de sistemas como Puppet, OpenStack y Forman y el CERN. Y ahora estoy en Red Hat escribiendo software libre todo el día. Y antes, pues nada, yo publico mis proyectos y tal. Uno es con más éxito, otro es con menos. No vamos a hablar de cómo lanzar tu proyecto, porque no lo sé. No vamos a hablar de ideas para tu proyecto, porque tú sabrás. No vamos a hablar de cómo manejar personas, qué está haciendo en cada hora, cada minuto tu contribuidor, no. Y no vamos a hablar prácticamente de monetizar tu proyecto, pero podemos hablar un poco después de las consecuencias de que tu proyecto se ha comprado. De eso sí que tengo más o menos perspectiva y he visto lo que ha pasado a un proyecto. No sé si será aplicable a todos, pero bueno, puedo más o menos intentar dar un poco de guías ahí. Iba a explicar la distinción del código abierto y del open source, pero el chico ha estado antes, lo ha explicado muy rápidamente y creo que todo el mundo lo entiende, pero si no, open source o código abierto, ya no sé si el anglicismo o el término en español es mejor, consiste simplemente en liberarse el código, las letras, ponerlas públicas y la licencia te puede permitir incluso que no las uses o lo que sea. Y el software libre es una distinción un poco más filosófica y te obliga a que siempre, de alguna manera, cambios en ese código vayan a seguir siendo libres y nunca van a ser propietarios, etc. Hay un montón de licencias, GPL, MIT, Apache... Si queréis mi opinión súper rápido, GPL, que es la licencia pública de GNU, me parece muy útil si estáis haciendo un proyecto para un usuario final. Porque, bueno, voy a intentar como tomar notas aquí tal vez o algo para los que lo vean o para vosotros mismos, GPL, para proyectos de usuario final. ¿Por qué? Porque de alguna manera estás asegurándote de que el usuario, de que el que coja tu código fuente no vaya a cogerlo, venderlo y habiéndole añadido seis líneas, como decía antes nuestro amigo. Y yo qué sé, pues hacer librerías que vayan a ser probablemente utilizadas por otros proyectos, pues MIT y Apache me parecen también muy más apropiadas, porque por lo general tú quieres que tus librerías sean usadas. Y si no van a ser poder usadas nada más que en proyectos de código abierto, malo, yo creo. Más que nada porque vas a conseguir menos contribuidores y vas a conseguir menos... Eso, menos contribuidores y va a ser menos útil al fin y al cabo. Bueno, no vamos a hablar de lo que he dicho antes. Sí que vamos a hablar de cómo tratar un poco los contribuidores, de qué les gustan los desarrolladores a la hora de ver un proyecto, de herramientas básicas de comunicación entre el desarrollador y la comunidad, y la comunidad y el desarrollador, y entre desarrolladores entre sí. Y un poco de cómo hacer releases, que es toda una ciencia, así que eso lo vamos a hablar un poco sobre ello. Y luego os dejo ahí una especie como de un gist de GitHub para que cojáis libros y luego lo cuento. Bueno, la situación, mantenemos o ayudamos a un proyecto open source y queremos que funcione mejor. Esta es la situación hipotética. Entonces, claves en este proceso son que las contribuciones sean sencillas, que haya un proceso establecido y que sea un proceso sin mucho firmar papeles ni cosas así, que los hay. Trato con la comunidad, el soporte, la calidad del producto y el negocio que pueda haber. Bueno, sobre las contribuciones rápidamente, bueno, rápidamente. Lo que podemos hacer, en primer lugar, obviamente tendrás que tener tu sitio en un repositorio abierto, porque si no es difícil que nadie contribuya. Imagino que todos lo conoceréis. Si no lo conocéis, pues github.com o bitbucket.com o code.google.com o fedorahosted.org. Yo creo que esos son los cuatro, así que más éxito deben tener. Importante, yo creo, también tener un archivo contributing o si tienes una página web de tu proyecto o algo así, una guía simplemente para que la gente que quiera contribuirlo sepa, sepa cómo hacerlo. Os puedo enseñar rápidamente la de un proyecto al que contribuyo yo cómo es. A ver. Voy a ser la única que enseñe de este proyecto en particular. Bueno, básicamente, cómo montar un poco el entorno, cómo, qué clase de contribuciones suelen ser aceptadas, cómo ponerse en contacto con los desarrolladores que te van a ayudar, etc. Contamos también cómo hacer traducciones y demás. Bueno, eso es un poco clave, yo creo, para empezar a conseguir. De hecho, casi todo el mundo que conozco que empieza por algún lado, empieza por ahí en este proyecto y en otros. Todos tienen algo así. También hay que entender un poco cómo funcionan, sobre todo las librerías, pero también los proyectos, la gente viene y va. No vas a tener contribuidores durante cinco años por regla general y lo que vas a tener más bien es gente que en su trabajo usa tu proyecto y cuando se les acabe su trabajo, pues, cambiarán y dejarán de usarlo. O incluso consultores que están cuatro meses haciendo una cosa y se pidan. Y pueden contribuir. Entonces, tú no vas a poder evitar eso, pero de alguna manera es clave para el éxito que, como no vas a poder evitarlo, hacer que el proceso de entrada de los nuevos contribuidores sea lo más sencillo posible. Entonces, otras maneras de conseguir contribuidores podrían ser programas como el Google Sound of Code. Si no lo conoce alguno, hay algunos estudiantes, otros imagino que no. Bueno, Google Sound of Code básicamente te permite trabajar en verano haciendo open source si es estudiante de alguna universidad, mandas como una solicitud y si funciona, pues, si te cogen, pues, te tiras el banco entero haciendo open source pagado. O Outreachy, que no ha salido hace poco, pero lo han renombrado hace poco. Es exclusivamente para intentar arreglar un poco el balance entre hombres y mujeres. O sea, solo está abierto a mujeres y transexuales. Es cierto. Más cosas, no pedir un CLI, que lo piden un montón, bueno, un montón. Algunos proyectos de código abierto, sobre todo de compañías grandes, que básicamente lo que te piden es que cedas el copyright y que te responsabilices de tu código. Es ridículo. Y hay compañías que lo hacen, sobre todo compañías grandes y tal. Creo, algunos proyectos de Facebook y tal te lo piden, los más grandes por lo general no, pero si pides un CLI vas a tirar al 50% de los contribuidores que entran. Malo. Mantener un checklist para cada contribución a la hora de revisarlo. Bastante importante. Yo creo que si podéis incluso imprimirlo, la verdad es que me lo iba a subir aquí y lo iba a leer un poco, pero así de memoria cosas que te puedas acordar, pues asegúrate de que el código no está copiado de tu sitio. Asegúrate de que tiene test unitarios, de que tiene test de no sé qué. Tener un checklist y que sea estandarizado y que sepas que el resto de gente que está revisando ese código está usando ese checklist y todas las contribuciones han pasado una medida de calidad. Y eso a los contribuidores les resulta cero intrusivo. Es el que lo está revisando al final, el que tiene que hacer este trabajo duro. Bueno, esto no debería ni decirlo, pero agradece todo. Aunque sea la contribución más cutre del mundo y no lo vayas a mergear o lo que sea, y critica el código siempre, no la persona, yo creo que esto es sentido común más o menos. Vamos, que no puedes ir diciendo, eres un mal desarrollador, estás haciendo esto mal. No, critica, bueno, pues esta línea no me gusta, no sé qué. Bueno, otra cosa que algunos proyectos no hacen y que creo que debería hacer casi cualquier proyecto que se precie, permitir que la gente sea autor, es común, así de a la mente me viene en el core de Python, tú cuando tú, si tú haces una contribución de lo que sea, tú no apareces como contribuidor en el código en sí, tú te pones a ver el repositorio y aparece el tío que te ha hecho el commit. Bueno, pues hay gente que esto le echa para atrás o por lo menos mantener la autoría como que les, no sé cómo decir, les motiva a trabajar en tu proyecto. Antes lo comentaba también el chico sobre Drupal, una lista de contribuciones sencillas, de contribuciones para novatos, en las cuales tú asumes que el que haga esa contribución, bueno, pues le vas a tener que ayudar sin problema. Voy a enseñar un poco algo que es clave a la hora de revisar contribuciones, que es la automatización, porque tú por lo general no vas a querer, bueno, no vas a querer, ni vas a poder coger el código que haya y testearlo en las cinco versiones del lenguaje que hay, con las bases de datos, bla, 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 bla. No te vas a poner a hacer chequeos de estilo tú, no te vas a poner a hacer chequeos de seguridad tú, porque somos humanos, ¿no? Bueno, bueno, para esto el que conozca Travis es un sistema de Continuous Integration, luego lo, a ver cómo cambio esto, ahí, el que conozca Travis White es un, como decía, es un sistema de Continuous Integration, donde tú puedes enlazar de alguna manera tu repositorio, creo que solo funciona en GitHub y en repositorios privados, bueno, tú de alguna manera enlazas tu repositorio con esta página, y pues aquí te lo estamos mostrando en vivo, por ejemplo, en este repositorio, alguien ha hecho una contribución y se empiezan a correr test, etcétera, etcétera, esto es un poco lioso de ver, a ver si tenemos alguno que esté hecho, bueno, este parece que está verde, vale, bueno, pues esto, al que lo está revisando sabe que ha funcionado en este entorno. Otro muy conocido puede ser Jenkins, este es un ejemplo de una contribución gigante, bueno, tiene 331 cambios, pero de verdad que era muy, muy larga, estuvimos meses para revisar esto, vale, esta no tiene ninguna, todavía no teníamos eso. Bueno, esta, por ejemplo, cuando el que está revisando el código ve, que está aquí el tick que pone success, se puede venir aquí a mirar y decir, hostia, pues ha funcionado con estas tres checks que ponemos, uno para el código, otro para la seguridad, y otro para los tests del proyecto en sí. Y le damos y vemos que, no se ve una mierda, pero que lo hemos testeado con Ruby 193, 200 y 2.1, y lo hemos testeado con esas tres bases de datos. Bueno, pues de alguna manera, primero, el que hace la contribución, por lo general, no va a saber que le está fallando en ese caso. Esta es una que ha abierto, que yo he visto que ha fallado, ¿no? Vaya, pues resulta que falla solo en Ruby 2.0, pero no en 2.1, y solo falla con Postgres. Entonces, ¿por qué? No tengo ni idea, la verdad. Pero lo mismo el contribuidor, pues puede hacer clic aquí, esto es público, esto no es nada privado ni nada por el estilo. Va a la contribución, dice, hostia, pues este test ha fallado tres, se supone que da dos en un test. A saber. A ver. Bueno, muy importante la automatización, yo creo. Vamos a pasar un poco al soporte, que de alguna manera no he hecho tampoco mucho hincapié, pero es súper importante que cualquier usuario vaya a tu proyecto, que quiera utilizar tu proyecto y no funcione como pasa siempre, tenga alguna manera de contactarte o de contactar al grupo de gente que esté desarrollando o a otros usuarios incluso. Listas de correo. Vaya, tenía tenido alguna screenshot o algo de eso. Listas de correo, súper importante para que tus usuarios puedan hablar sobre sus casos de uso entre sí. Puedas incluso Fedora, creo que tiene un clon de Stack Overflow para sus preguntas y respuestas, muy útil. Y requiere cero trabajo y es una manera de que tus usuarios puedan empezar a comunicarse así. Y mucho más útil que, bueno, mucho más útil. Si usas GitHub, Isius o alguna historia de estas, es súper limitado comparado con esto. Otra cosa que he encontrado muy útil es hacer etiquetas en Stack Overflow. Puedes coger las cuatro o cinco preguntas que veas que hayan hecho sobre tu proyecto, las coges, haces un filtro y ya puedes decirle a la gente que esté interesada en ayudar, bueno, pues suscríbete a este filtro y cuando llegue una pregunta, te enteras. Bueno, esto es también más o menos conocido, pero tener un backtracker, no sé cómo demonios se dice en castellano, bueno, si alguien lo sabe que me lo diga. Un backtracker en el que vengan los, oye, no se ve nada, eh, en el que vengan los problemas que hay, vengan un poco una descripción, un número y tal. Ayuda mucho, ya no tanto a la hora de, buah, esto es imposible de leer, ya no tanto a la hora de ver los problemas que ha habido, sino cuando tú empiezas a recibir muchas contribuciones, no sabes si debes sacarlas en la siguiente release el fix o a lo mejor te estás cargando algo de compatibilidad. Ahora vamos a hablar un poco también sobre eso. Entonces tú eso es, en este tipo de sistema, tú puedes decir, pues esta contribución tiene que ir para la versión 1.8 y esta que me ha venido más tarde tiene que venir para, tiene que entrar en 1.7.2. ¿Por qué? Porque la primera contribución tiene riesgo de romper la estabilidad. Bueno. Bueno, para problemas de seguridad, yo siempre he visto que suele haber listas privadas. Es complicado, bastante complicado que tus usuarios no comenten un problema de seguridad importante por error en un tracker de estos públicos. Así que lo que hacemos ahora es simplemente poner en casi todos los proyectos en los que estoy, poner un banner encima siempre que vas a abrir un bug. Y poner, bueno, pues si tienes un problema de seguridad, mándalo a este otro sitio, que si no lo va a ver todo el mundo. Canales de IRC, como el tipo que estaba antes dijo, súper importante también. Aunque parezca que no lo usa nadie, yo estaré como en canales de IRC, que en total habrá por lo menos 2.000 personas. Uno para developers, si es un equipo muy grande, otro para soporte, o los dos si es un proyectito pequeño. Es gratis. En Freenode, Freenode es un, no sé cómo se llama exactamente, voy a decir servidor. No es un servidor, creo, pero es como un grupo de servidores donde se alojan canales de IRC de proyectos open source gratuitamente y una comunidad enorme. A la hora de documentar, yo diría documentar casos de uso importante, porque la gente llega a tu proyecto y piensa, ¿qué es lo que debo de...? O sea, ¿esto funciona para lo que quiero yo? Ah, pues este es el caso de uso, bla. Ah, pues sí, 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 esto es lo que quería hacer. ¿Cómo empezar? También muy importante. Y bueno, ya funcionalidades es documentación sencilla. O sea, es algo que creo que no hay que meterse muy en detalle. Me gusta una iniciativa que ha salido hace no mucho, bueno, no mucho, a lo mejor medio año. Bueno, es una manera de, y está teniendo mucho éxito, es readthedogs.org. Y aquí un montón de proyectos que ya existían y que ya tenían su propia documentación. Incluso veo aquí phpMyAdmin, que este proyecto tiene más años que la tarada. Pone su documentación aquí. ¿Qué te da esto? Te da una vista bastante homogenizada. A cualquier proyecto que vayas y tengas su documentación en readthedogs, vienen aquí y la tienen ahí. Incluso hay gente que ha empezado a escribir parsers que empiezan a cogerte esta estructura y te la transforman. Muy chulo. Vale, pues vamos a ver un poco sobre las releases. ¿Alguno aquí sabe qué es semantic versioning? ¿No? ¿Versionado semántico? No lo he oído así nunca. Bueno. Pues semantic versioning es como deberíais estar escribiendo las versiones de vuestros proyectos open source hoy. Y esto tiene, vamos a decir, cinco años. De hecho, creo que luego lo sacó uno de los creadores de GitHub. Básicamente lo que semantic versioning propone es que lo que viene ahí en el resumen está súper bien explicado. Por ejemplo, propone que tus versiones tengan una versión X y Z, en la cual X va a ser la versión principal, Y va a ser la versión menor y C va a ser la versión de parche. ¿Vale? ¿En qué consiste esto? Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, saco mi versión 1.00, me estoy comprometiendo a que mi versión 1.01 sea absolutamente compatible con la versión 1.00. Pero no solo eso, me estoy comprometiendo a que no haya funcionalidades nuevas. O sea, de alguna manera, esto es parches, funcionalidades menores y retrocompatibilidad. Lo que quiero decir con esto, básicamente, es que cuando tú, por ejemplo, escribas, o tu equipo escriba una serie de funcionalidades, pues, bueno, en este caso 1.00 sacarías 1.1.0. Yo que estoy haciendo un API y quieres romper con el modelo anterior, tendrías que subir y sacar 2.00. ¿Por qué es importante? Esto es importante, no, me parece importantísimo, porque a la hora de que otra gente use tu código, el ejemplo de este del API me parece bueno. A la hora de que la gente use tu código, de alguna manera, mucha gente lo que dice, bueno, pues yo voy a coger el paquete último siempre. Siempre el último paquete que haya, porque, claro, va a ser el mejor, va a ser el más actualizado, va a ser el más seguro. Vale, puede serlo, pero si tienes un montón de software que depende en otro software, también te querrás asegurar de que el software que tienes es compatible totalmente con las dependencias. Bueno, pues es una manera de especificar dependencias, que está, bueno, está teniendo una popularidad enorme, y para los que no, si hay muchos de leer RFCs ni historias de estas, es bastante corto, bastante corto. Es un poco más largo de lo que he explicado, pero en 20 minutos se lee. Bueno, me parece también importante a la hora de tener un proyecto que saquéis un changelog, con, a ver, tenía uno por aquí, bueno, aquí es un ejemplo, simplemente tus usuarios a la hora de actualizar deberían un poco saber si les conviene o a la gente le gusta el software estable. Entonces, pues a lo mejor no me quiero arriesgar si mi software funciona muy estable a actualizar, y prefiero mirar primero el changelog y si no hay nada que me interese, pues ahí se queda. No actualizo. Incluso si de verdad está muy, muy currado, pues lo que has hecho últimamente, pues puedes incluso lanzar notas, mandarlas a la prensa ya si eres la bomba. Vale, y nos estamos quedando sin tiempo, así que voy a ir rápido a la última parte. Me estoy saltando un poquito, pero bueno, voy rápido a la última parte que es sponsorización. Si en algún punto, o desde el principio, que pasa, tu empresa es la que está liberando el proyecto open source, o te lo ha comprado, o tú has empezado un proyecto open source y te lo ha comprado una empresa. Es un poco una bendición y una maldición a la vez. Es difícil de mantener unidad a la comunidad en este caso. ¿Por qué es difícil? Porque por lo general la empresa que compra el producto va a querer mantener, va a querer llevarlo a donde ella quiere para algo lo ha comprado. Entonces, ¿qué problemas tenemos aquí? Pues tenemos el problema de cómo inmiscuir a la comunidad en el roadmap del producto. Hay que intentar tener procesos, como si estás usando metodologías ágiles, intentar que sea lo más transparente. Si tienes una retrospectiva o tienes un Scrum diario o lo que sea, poder inmiscuir a la comunidad en eso y la gente lo hace. Yo en los proyectos en los que estoy, en todos hay gente pagada haciéndolo y en todos hay gente de la comunidad que aparece en el Scrum todos los días y no cobra absolutamente nada. Pero les interesa el proyecto. O sea, y dejar a la comunidad abandonada es el error. No sé si habéis visto lo que ha pasado ahora con Node.js y con IO.js, pero me parece un ejemplo claro de una compañía que compró el proyecto, sacó de un poco de lado de la comunidad y ahora está intentando meterla de nuevo y no sé si funcionará o no. En los canales estos públicos como el Issue Tracker y tal, intentarnos hablar también del proyecto que vende la empresa. En el caso de Google, tiene un montón de proyectos, algunos en los que estoy metido, que se dedica un poco a vender, que saques, bueno, el proyecto que hablo en concreto es Kubernetes. Habla un poco de, es como para desplegar grupos de contenedores, pues Google un poco te dice, ah, pues aquí es lo más fácil, aquí es donde deberías hacerlo. Muy, muy feo. A la gente no le gusta. Y como son las 6, 7 y 2 y se nos está gastando el tiempo, lo que voy a hacer va a ser publicar un poco toda esta lista y todo lo que me he saltado y dejaros aquí unos libros que estoy cayendo, que no vais a ver la URL, pero lo editamos en un momento y podéis entrar aquí y cogeis cualquiera de mis tonterías que tengo publicadas ahí. Bueno, pues todo lo que cuento y mucho más está en estos cuatro libros. El enlace de ahí es el de Semantic Questioning, yo lo recomiendo leer entero. Y empezar a aplicarlo desde ya. Y el último libro de Free Software, Free Society, Software Libre para una Sociedad Libre, es un libro gratis de Richard Stolman que cuenta un poco por qué. Y nada, esos cuatro libros en concreto yo los tengo en mi tablet. A lo mejor, bueno, ese primero desde hace poco, pero los otros desde hace años y los releo, los releo, los releo y muy bueno para internalizar un poco cómo mejorar un poco tus software y tus proyectos. Bueno, si se sigue sin ver, ahí está y ya no me deja subir la fuente más. Bueno, pues si hay alguna pregunta, bien, y si no, pues nos vamos de cañas. Preguntas, preguntas, sí, no, tres, dos, uno, venga, se acabó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!